¡Están llamando a la puerta! ¡Dios mío, septiembre! ¡Me va a volver loco! ¡Alguien que abra la maldita puerta! ¡Voy, Don Rosario! ¡Voy! ¡Voy inmediatamente! ¡Ah! Un momento. ¿Se bañó? Pues claro que yo me bañé, como usted me ordenó. ¿Tres veces al día? ¿Me bañé dos? ¡Me falta uno! A mí me encanta la higiene. Me fascina la higiene. Me encanta que se bañen. Me encanta que se laven las manos. Me encanta que se laven sus partes. Yo tengo mi berija bien, Aniquela. ¿Quieres ver? ¡No! No quiero ver sus partes. ¿Usted lo que quiere es... ¿Usted lo que quiere es hosticarme? ¿Quiere... quiere sacarme todo mi dinero? Eso es lo que quiere. ¡Jumás quiero verle sus partes! ¡Está bien! ¡Por favor, alguien que abra la puerta! ¡Para eso vine! ¡Bórrate! ¡Ah! Don Roquefort, saludos. ¡Qué bueno verle! Un momento. Antibacterial, por favor. ¡Ah! ¡Sí, señor! Pero yo me baño antes de venir acá. A su hogar, tú sabes, yo soy muy limpia. No es necesario tener que... ¡Papete! ...que ponerme antibacterial. Es sumamente necesario. Yo me baño tres veces al día. Sabes la importancia de la higiene para mí. Claro, y para mí también. ¿En qué lado, Don Roquefort? ¿Lado derecho? ¿Lado derecho? Está bien. ¡Ah! ¡Maldita criada! ¡Me acabas de arruinar el maquillaje y el ojo! ¡Ay, Virgen! ¡Necia! Yo no sé cómo Bad Bunny te soporta. ¡No nos conocemos! ¡Atrevita! ¡No me vuelvas a tocar! ¿Ahora te puedo besar? Eh, doy su lado, por favor. ¡Mua! ¡Mua! Vine a ver a Pablo, porque es que necesitamos planificar nuestra luna de miel. Eso es lo más importante en un matrimonio, la luna de miel. Es sumamente importante. Es sumamente importante que tengas el agua bien caliente en el bidet. ¡Ay, me encanta el bidet! A mí me encanta el agua caliente en el bidet. Por cierto, Petraca, el agua caliente de mi bidet está a dos grados más abajo de lo normal. ¡Ah! Y usted sabe que a mí me gusta que me lo deje pelado. Bien pelado. No se preocupe, señor Roquefort. Llamo al plomero ahora mismo, pa' que te lo pele bien duro. ¡Qué cafre! Ven, vamos a hablar de bacterias y para que te limpies la cara. Adelante. Una pregunta muy importante. ¿Y la señora Melka Sortrosky, cuándo llega? Llega hoy. Me voy con mi ojo, dañado. ¡No soporto esta vida de esclava! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ah, muñequita! Te creías que no estaba escuchando. Yo espero. Yo espero que no tengas ningún problema con este trabajito. ¡No, no, no, no! Yo no tengo ningún problema, ninguno. Muy bien, porque aquí se trabaja en seguridad. Yo estoy a cargo de la seguridad de esta hacienda. A cargo de decirle todo a la señora Melka Sortrosky. No, por favor. Por favor, no le digas nada. ¡Se lo digo! ¡Se lo digo, se lo digo, se lo digo! ¡Así me gusta, así me gusta! ¡Grande y abusadora! ¡Besándolo bien! Gracias. Creo que no le voy a decir nada a la señora Melka Sortrosky. Gracias. 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 Que te quede claro que ella llega hoy. Pero ¿sabes cómo me quedo? ¡Shh! ¡Callao! ¡Sé a mi vida, Gris! ¡Metracá! ¡Metracá! ¿Qué te pasa? Yo te veo triste. ¡Ay! La vida me ha dado tan duro, tan duro. Yo quisiera que mi mejor amiga estuviera aquí. ¡Ay! ¿Qué le pasó a tu mejor amiga? ¿Dónde ella está? Mira, nosotras, nosotras siempre andábamos juntas. Ajá. Mejores amigas no podíamos ser. Pero un día partí hacia extraña nación, pues lo quiso el destino y nunca nos vimos más. Lito, Lito Petraca, ¿sabes qué? Tu amiga va a aparecer. Tú tranquila que ella va a aparecer. Ay, ojalá. ¡No mames! ¡No mames! ¡Hazte cuenta que Diosito y la Virgencita de la Guadalupe que están en el cielo te ayudarán. ¡Viva la vida! ¡Viva! Por eso espero que tengas una muy buena luna de miel. Yo también. Allá en Las Vegas. Ahora ten cuidado porque vas a tomar un vuelo y pueden pasar cosas sumamente extrañas. Puede ser que te encuentres con alguien que no quieras. ¿De veras? Ajá. No sabía que esas cosas pasaban. ¡Ay! ¡Ay! Es el maldito vecino nuevo que acaba de mudarse. Y ese cristal tan costoso que es. Le habla a su vecino. Le he dicho que no quiero a sus sobrinos jugando cerca de mi propiedad. ¡Maldito seas! Bueno, tengo que irme. Me despido. Sí, me voy. No me gustan los problemas. No me gustan los problemas. ¿Me puede explicar por qué usted cuando está hablando conmigo está enganchado? Usted dijo, ¡maldita sea! Vea que usted no sabe quién fue el que compró a casa al lado, hermano. Vea que usted no tiene la mínima idea. ¿Quién con quién es su vecino mío? Así que es usted colombiano, ¿no? ¡Ay! Oigan a este. Ah, no. Colombiano es Maluma. Colombiano es Shakira. Colombiano es Juan Castillo. ¡Ay! ¡Ay! Juan Castillo no es colombiano, es panameño. Y o si es Teban es colombiano. Le voy a decir una cosa. O me pide perdón o le quemo la casa. Pero, 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 ¿qué, qué, qué? No, no, no. Pero es que sus sobrinos me destrozaron mi ventana de cristal. ¡Pare, pare, pare, pare! Échale de él encima, échale. ¡No! Échale de encima, ahí. ¡No! 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 ¡Ya basta, basta, basta! ¡Escúcheme! ¿Cómo se le ocurre a usted? Comprase una ventana de cristal. Con, con una canca acaba de pasar María, ¿ah? Ponga tormentera y víájala como la he dejado yo. Potecita. Acabo de decir, como el amor de Navidad, Pablo, que lo puse en octubre. Cállense la boca, busquen los sobrinos míos, busquen los sobrinos, busquen los sobrinos. ¡Este, maquitos! ¡Hágale, pues! ¡Este! ¿Qué le pasa a éste? ¿Qué le pasa a éste? ¡Sión, tío, ma! Pablo, Sión. Le voy a hacer una preguntita. ¿Es cierto o no es cierto que usted le rompió la ventana de cristal al vecino mío? ¡Ah, no, no! ¡Eso es embuste! ¡Eso es embuste! ¿Ah, no? ¡No, no! ¡Lo que pasa! ¡Eso no le vas a dar! ¡No, no le voy a dar! ¡No le voy a dar! Te voy a decir lo que fue. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, pues eso es mentira, Tel. Porque en realidad lo que pasó es que el hombre tú me vas a dar. Y no es listo que no le voy a dar. Se lo digo. Y yo lo voy a decir. Ajá. Bueno, lo que... Lo que... Tú me vas a dar. ¡Tengo una solida! Está bien. Está bien, te lo voy a decir. Lo que pasa es que nosotros fuimos a buscar los mosquitos para identificarlos y tratar de convencerlos a ellos. En vez de chupar sangre, que chupen manteca, que aquí sí chupan, se jaltan, mira, ahí se jaltan. ¿Qué es mejor? ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡No! Te callas. Te callas. Porque te borro del Facebook. ¡No! ¡No! Papá, te callas. ¡No! No, papá, ¿qué? No, no, no. Nosotros... Este... 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 Estábamos, este... ¿Eh? ¿Cuándo en pelota? ¡Ah, no! No estábamos jugando pelota porque yo tenía la ropa puesta. Mire, caballo, yo no estoy hablando de eso, estábamos jugando, eh, pelota, no en pelota, animal. ¿Qué dije? Pe... Pe... Pelota. ¡Ah! Tú como siempre. ¡Ah, no! Qué buena pelota siempre se poncha con dos bolas adentro. ¡Ah! Mire, huevón, hágame el favor y búscame a las niñeritas de los moscosos estos. ¡Ah, Pablo, una mía! ¡La niñerita, hágale mía! ¡Voy, voy! ¡Hácame, hermana! ¡Estos estoy buscando en los encuentros! ¡Ah! 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 Esa es la última vez que ustedes se desaparecen porque el señor Pablo me da el gatillo. ¡Ah! 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 ¡Ella no me encontró porque yo soy Flash! ¡Ja, ja, ja, ja! Mire, señor Pablo, déjeme explicarle. Lo que pasa es que aquí los niños estaban jugando pelota. Este tenía el turno al bate y le dio duro. ¡Como anoche! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Como anoche! ¡Apúchale! ¡Apúchale! ¡Y qué abenrije! ¡Cácalo! ¡Sácalo! ¡Sácalo! Espérate, espérate. Aquí hay alguien que tiene cuchillo. Aquí hay alguien que tiene cuchillo. Aquí hay alguien que tiene cuchillo. ¿Por qué? Que me está apuntando. Este... Mire, señor Pablo, yo le voy a pedir algo. Dígame. Igual que lo que usted vio hoy estos muchachos son bien respetuosos, ¿sabe? ¿Sabe qué? Usted le debe decir a ellos que dejen de estarme ligando mientras yo me baño. No. Yo no hago eso. ¿Ah? Yo no hago eso. Tienes que yo oigo detrás de la puerta un sonido que hacían. Haciendo gálgara, haciendo gálgara. Lo que pasa es que Viroldo, él me obliga. ¡Ah! Él me pone de rodillas. ¡Ay, papá! Cuidado con eso. Pues que la verdad, él me pone de rodillas y me dice, mira para allá porque ella es bien pelúa. ¿Lo ves? Que me han ligado de arriba abajo. Bueno, de verdad, tienes más pelo que un cefacón de una sala de parto, ¿eh? No, no me... No me falten el respeto porque estás ahí. Perdón. ¡No le de! Ahí está. ¿Cómo que no le de? ¿Cómo que no? Atrévete a tocarlo otra vez. Vete un momento que estás sensitivo. Te cogí el lado flaco, cabrón. ¡Ah! 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 Señor Pablo, usted tiene que poner orden, ¿sabe? ¿O sí? ¡Estos degenerados son unos enfermos sexuales! Primero que nada, yo tengo que poner orden aquí. ¡Yo! ¡Yo! ¡Le voy a hacer una cosita! A mi sobrino no vuelvo a decirle que son acusadores sexuales. No, 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 párate, yo no soy nada. No vuelvo a decirle a mi muchachito que vine a nacer casi desde mi vientre. Tampoco. No tengo que ver nada con eso. ¿A esos niños queridos que yo tengo? No, yo no tengo, yo no. ¡A mi heredero! ¡Hombre! ¡Cómprame un poni! ¿Y qué es lo que le pasa a este? No, no, no te preocupes, no te preocupes. Oiga. Espérate, espérate, espérate. Espérate. Espérate, espérate. Lo que pasa es que cada vez que vamos al cine, y viene la escena esa que van a matar a alguien. ¡Ey! 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 ¡Papá! ¡Ey! La turca, si es mexicana o si es colombiana. ¡Toma! ¡Ok! O sea que usted contrató una espía para que me espíe. ¿Contrató una espía para que me espíe? ¿Usted estaba contratando a una persona para que esté pendiente de lo que yo voy a hacer? ¿Usted va a contratar a una persona para que esté pendiente de lo que yo voy a hacer? ¿Quién va a la cumana que era quién? ¡Bambá! ¡Chequera o chequera! ¡Bambá! ¡Bórrate! ¿Usted estaba repitiendo todo lo que está haciendo? ¡Párate, párate! ¡Párate! ¡Párate! Eso es que eso hay que ponerlo, eso es que va a ponerlo en el Facebook Live. ¡Papá, chacho! Eso es lo que está de moda ahora. Yo te doy el cue, yo te doy el cue, mamá, de cerca ahí. ¿Ok? Ya. Ahí está. ¡Pablo, era una nada más! Ahí está, ya está, ya está. ¿Usted está repitiendo lo que yo estoy diciendo? Es que se lo dice el libro, esto, Pablo. Era una nada más, por favor. ¿Usted sabe lo que implica eso? ¡Chacho! ¡No hagas eso, huevón! ¡Chacho, papá! Tenemos 100 lágrimas ya. ¡100 lágrimas, 100 lágrimas, 100 lágrimas, 100 lágrimas! Ah. Me hacen pasar vergüenza cada vez que me meten la pata, huevón. ¡Pablo, Pablo! ¿Qué pasó ahí? ¿Ustedes quién llegó? ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? ¿Quién tuvo un automóvil? Ah, ¿verdad? Que él mató el audio, mamá. Dios, Dios. Me había olvidado. Ese es un punto ocho, ¿oíste? Un punto ocho, ¿se oye? ¡Llegó! ¿Quién? Dile el nombre tú, porque a mí no me sale. ¡Llegó la señora, Mercasoltorsky! ¿Por qué me huyen? ¿Por qué me huyen? Díganme, ¿ah? ¿Ah? ¿Me tienen miedo? ¿O es que me quieren allanar las carteras Louis Putón que compré en Japón Town? ¿Ah? ¿Con que usted es la dueña de la casa? Así me invito a ver. Soy Mexa-Sulcil-Sin... Malapili-Clench-Mells. Bueno, usted y yo tenemos que hablar después. No, yo tengo novio ya. Viste en... Vive en Boston, Massachusetts. ¡Vamos, señorita, venga! ¿Se puede saber por qué usted no está trabajando? ¿Por qué renuncio? Me voy con Minga. Y yo también le voy a genunciar al señor Pablo ese. Así que mira, vamos a volver a estar juntas. Minga y Petraca. Dos chicas. ¡Goye, goye, goye! ¡Mingo! ¡Está rompado! Mira, pa, ya este todavía está vivo y el huracán no se lo llevó, caramba. Jacinto, vete para allá. Escúcheme bien. Pim, Minga y Petraca. Ustedes van a seguir trabajando para mí. Tú me vas a dar los masajes y tú me vas a dar el Basilean Wax, ¿ok? ¡Qué pasará! Se quedarán Minga y Petraca con Malapili. Que las hará hacer. Las pondrá a levantar pesas. No se pierdan el próximo capítulo de la novela turca, Merka Soltorsky. Y el remix acaba de empezar. ¡No se pierdan el próximo capítulo de la novela turca, Merka Soltorsky. ¡No se pierdan el próximo capítulo de la novela turca, Merka Soltorsky. No, no, es que yo no tengo el bol de paz, no tengo la paz esa que tú me estás pidiendo. Bueno, entonces, ¿cómo que usted piensa montarse el avión y salir se va a colar? No, no, se voltea que es un delito grave. I'm going to tell the security team. Pero déjame hablar. Yo no me voy a mostrar ningún avión. Yo vine a despedirla a mi nieta. Yo lo que pasa es que, mira, tú sabes, cuando pasa que cuando... Cuando el jefe manda, tú sabes, aquí yo voy a decirle. ¿Entiendes? Sí, pero yo no la entiendo. Yo no la entiendo. Dios mío. Que es que me comí unas patitas de celto que me cayeron bald. y el estómago me está sonando... y que tengo que ir al baño, ¿entiendes? Si no voy al baño, voy a explotar, voy a explotar. ¡Aplotar, va a explotar! ¡Corre! 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 ¡Bienvenido a Snowell! ¡Vamos comenzar el botaje del grupo A de la fila uno la quince! Aquí estamos en K-25, K-25. ¡Como de bienvenido a Snowell! ¡Ya estamos listos pa' despegar! Y tú arranca para otro lado. ¡No! Ok. ¿Qué? Perfecto. ¿Ok? ¡Bubo! ¡Bubo, eres tú caballo del circuito! ¡Cambia, cambia! ¡Cambia de punto! ¡Cambia de punto! ¡Cujete! ¡Estoy me quieto nervioso! ¡Los aviones me dan miedo! ¡Vámonos en barco! ¡No seas tan zángano! ¡Metete en un barco para que se hunda! ¡Cállate la boca! ¡Hablamos ya de esto en casa! ¡No me hagas darte! ¡No, Bubo! ¡Lo que pasa es que tú sabes que esto es horrible! ¡Además que esos aviones! ¡Los aviones son... ¡Los asientos son bien chiquitos! ¡Y se me duermen las nalgas! ¡No! ¡Tweedy fraterna! ¡Tweedy fratern столько lo!" ¡Aiuy! ¡D warten usted! Arrrrg, que sigues deportando así. Sabes que yo te lo dije a ti bien claro en casa. No seas tan zángano! Por lo tanto usted pasa más tiempo... ... viendo novelas, ahi. Es que las novelas ¿lo dan mierda los aviones aquí? pero usted está tres, cuatro horas viendo novelas. Ya! Te voy a ah! Te voy a montar cara para que te aguته. No! No, eso, Tweedy. Es que hay gente.... ¡Vá montar cara aquí! ¡Tú, títelo! ¡Tú, títelo! ¡Por favor! ¡Aj, dime que no tiene la cara libre! ¡Dime! ¡Aj, mí me va a tener... ¡Aj! ¡Tú, títelo! ¡Tú, títelo me va a estar! ¡Tú, títelo me va a estar aquí! ¡Tú, tí parece un terrorista! ¡Terrorista! ¡Correct, correct, correct! Bueno, mami, aquí el terrorista es este que está aquí. ¡No te saí, mami! ¡No te saí! ¡Vamos! 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 ¡Thank you much! This is no air, Goliath. ¡Vamos! 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 ¡Muerto! Próximos seguimos botajes del vuelo 880 con Destinos en Miami. ¡Llevanas! ¡Venia, que veía! ¡Venia, que veía avanzada! ¿Qué tón tienes, chavos? Propinad, esos son grandes. ¡Estoy aquí sudando! ¿Qué clase de pantalones tiene? ¡Ah, mira! ¡Arranca si no queres que te viena la cara de dedo! Que no le puedan hacer ni un favor a una dama. ¡Cata! Thank you for choosing Snow and a boarding pass. Alta. Ah, sí? Que... Tú estás diciendo que yo soy grande. No, no. Usted no. No, tú no. Tú te estás burlando de mí. No, yo no estoy... Tú te estás burlando de mí. Eso te puede traer ningún problema. Yo no estoy diciendo eso. Yo... Usted no está grande. No. O sea que tú me estás diciendo a mí que yo soy enana. No, no, no. Ok, yo te dije... La caja es grande. La caja es grande. Ok, come on. ¿Qué es lo que hay dentro? Maquillaje. Venga. Solo maquillaje dentro de la caja está grande. Sí. Y panties y blowers. Mi amor, sácame. Ya terminé porque es que me duele la espalda. Vea, acá un momento. ¿Quién acaba de hablar? Yo que usé eso. Yo... Yo, porque yo hago show imitando gente. ¿Así? ¿Cómo? Mi amor, me duele la espalda. Oh, my God. Oh, my God, this is a freak show. No, no. Car ran, car ran, car ran. No, 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 run. Oh, God, no. Cone ran, g설ete. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh my God, come on, ah. Oh, oh my God, come on it. Oh, oh, oh. ¡Quiero! 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 Mi amor, mi amor. Mi amor, ayúdame, mi amor. Mi amor, ayúdame, por favor. Que yo no conozco a este tipo. ¡Que yo no conozco a este tipo! Pero mi amor, ¿cómo que tú no conoces de tipo si yo soy tu esposito? ¿Qué? Espérate. A ver si me escuches bien. Que tú estás traficando pericos. ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Veneme! 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 Gracias porjen!" ¡Está bien! Está perfecto ahí. Está todo, todo. Está todo, ok. ¿Sabes qué? Faltan pocos minutos para que lleguen nuestros jefes desde los Estados Unidos y tengo una corazonada. Yo pienso que ellos van a venir a decir, mire, ¿saben qué? Queremos que ustedes implanten este mismo sistema, esta misma plataforma en los Estados Unidos. Tengo ese feeling. ¿Y tú sabes lo que eso significa? Sí, que nos vamos a ir para Estados Unidos y vamos a visitar un montón de street clubs. No, 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 no. Que nos van a dar un aumentito. Un aumento bien chévere. Pero, digo, después de todo, nosotros no los merecemos porque nosotros fuimos que pusimos, ¿verdad? El nombre de la compañía número uno. Eso es así. Eso es así y eso vale. Para eso fue que trabajamos. Para eso fue que se trabajó. Eso. Oh, hi. Mr. Sanchez, Mr. Ray. How are you guys doing? Hey, how are you? Nice to see you. I've got to congratulate you guys. You guys are doing a terrific job. Thank you, thank you, thank you. What did he say? Thank you. Oh, yes, of course. Yes, yes. I want to tell you that we have a lot of plans for you, too. Oh, qué bien, qué bien. Well, thank you so much. Well, you know, first of all, I want to welcome you to the beautiful island of Puerto Rico. Yes, it is beautiful. And in honor, and in honor, we have a token, because of our token of appreciation, we have something really cool for you, all right? Oh, yes, yes. So please, sit down and enjoy. Thank you. All right. Drink, chill. Drink, chill. So kind. Oh, that's so funny. Look, look, come here. What are you going to do? 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 Are you going to play in a game room? No, no, no. It's a recital. They recommended me. And I looked at it on Facebook and contacted it on there. But you've seen it personally. No, yo nunca lo he visto, pero imagínate. Pero tiene muchos likes. Sí, tiene un montón de likes. Debe ser bueno. Debe ser bueno. Debe ser bueno. Debe ser bueno. Okay. Además, que puede pasar un recital, ¿verdad? Gracias. Okay, okay. Without further ado, I bring to you the duo Los Pacholis. Aplausos, please. Clap your hands, everybody. Everybody clap your hands. Yo soy Roberta del Semin Sativa. Y yo soy... What are you next? Esta noche le estaremos interpretando un poema que escribió el poeta urbano y transportador de dinero, Farruko. ¿Qué se titula? Dinero fácil. Qué bruto, ¿verdad? Escena. ¡Me duele! ¡Me duele! Que no es lo mismo si te arde. Siete, 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 siete pulgadas. ¡No! Días de vacaciones y de enfermedad. Total. ¡Muero en uno! ¿Qué tal si... ¿Nos vamos? ¿O nos quedamos? Me voy. Me quedo. Me voy. Me quedo. Me voy. Me quedo. Y al llegar... Al llegar... Al llegar... Me dicen... Me dicen... ¿Qué te dicen? Me dicen... ¿Qué te dicen? ¡Negra! 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 Como Wilkins. I'm sorry, uh... Can you do that in English, please? Yes, we don't understand. Pablo el hombre blanco. I don't... Y sacó su látigo. Lo sacó lleno de aceite de sudor. Y aguantaré de pie, pero nunca de rodillas. De rodillas. A menos que sea... Para machete. ¡Ándate! 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 Mis labios pronunciarán el idioma blanco de Julia Keller. A menos que sea... Para darle un galletazo. ¡Y un hot dog! ¡Negra! 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 ¡Por qué aplauden! ¡Gafres! ¡No queremos sus aplausos! ¡Gafres! 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 ¡No queremos sus aplausos! ¡Queremos su odio! ¡Soy el finito odio! ¡Vámonos! ¡Es por acá que bruta! ¡Soy bruta! ¡Oh! ¡Oh, my... Um... Oh, I'm sorry. Well, uh... Mr. Ray and Mr. Sanchez, I just gotta say as Trump used to say... You're fired! Exactly. Let's get out of here. Yes, let's go. It's this way, you're stupid! No, I'm so stupid. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo no sé, tenía muchos likes. Bueno, señoras y señores, muchas gracias. Agradecemos a nuestros amigos aquí de la producción del Remix por la invitación de esta noche. Estoy aquí junto a Johnny Ray y vamos a estar en Bellas Artes de Santurce, 27, 28, 29 de este mes. ¿Y en mayo? ¿Y en 4, 5 y 6 de mayo? Eso es correcto. Solamente dos fines de semana con el show. Estamos estriquillados. Los boletos en Ticket Center, 7, 9, 2, 5, 1000, tcpr.com y en Bellas Artes. En Bellas Artes. Así que allá nos vemos. Tenemos muchas sorpresas. Miquel Traca, Dr. Celastraga. Todos los personajes, muchas personas. El Charlo. Los Pestillos. Bueno, por acá tenemos a Barreto el show, que tiene un anuncio. Barreto, ¿cómo está? Oye, ya está lo nuevo en una noche. Está en todas las plataformas digitales. Ya está en YouTube el Videoledic. Barreto en una noche. Bendiciones, mi gente. Muchas gracias, Barreto. Bueno, como cierre de temporada, como les mencioné, hubo un momento que fue bien doloroso. Hubo un momento que fue bien impactante. Fue más emocionante y más intrigante que la novela que vieron esta noche aquí en el Remix. Yo quiero traer para acá al hombre que tiene ese galardón esta noche. Fuerte aplauso para Oscarito. ¡Qué loco! ¡Qué loco! ¡Qué loco, Oscarito! Dios me lo bendiga mucho. Véntate aquí, Oscarito. Véntate aquí. Aquí en el medio con esta cantera de talento boricua. ¡Esa va a ser! Mira, tú sabes que tienes el galardón del momento más doloroso. Mira, este hay que cogerle miedo, ¿viste? Desde que ella entró para acá yo estoy aquí. Está culpable. Señores, vamos, vamos. Yo quiero que veas el video. Vamos a revirme ese momento. Adelante, Pocho. Para, 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 para un momento, para un momento. Yo quiero que me atiendan ahora, ahora. Yo quiero que me atiendan ahora. Mira. Tú te crees bravito porque tienes extraño a este. ¡Ay, ay, 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 ay. ¡Ay, ay, 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 Se supone que ella no te diera así de duro. Ya me dice que se supone que tuviera un protector que no te pusiste. ¿Qué pasó? Caíste al piso, no pudiste hablar más nunca. O sea, hoy es el primer día que habla después de eso que ocurrió hace como un mes. No, mira, mira, mira la diferencia que está en mi cuello ahora. Yo nunca había pasado con una experiencia como esa, no sabía que eso era así. Pero se me encalambró los pies, yo me quería parar, pero el pie estaba encalambrado. ¿Cómo dices? ¿Estabas sin voz? Sí, bueno, duele. Sin voz, sin fuerza, hay que tener cuidado. Mira, te quiere, yo le dije, si tú se lo haces otra vez en vivo, yo te doy 100 pesos y me dijo que no. Me dijo que no. Yo me llamaba una hermosa persona y bien profesional. La culpa fue mía que no me puse el protector. Gracias, Oscarito, gracias a todos, compañeros, ¿verdad? Gracias a ti. Recibirme aquí y esta vez a Johnny también conmigo. La nueva temporada del remix comienza el 2 de mayo y su invitado será Chucho Avellanet. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Buenas tardes. Bye. Buenas tardes. 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 Buenas tardes.